y bueno ahora regresamos con este segundo análisis vamos a retomar así el tema del presupuesto de hecho hoy las autoridades del ejecutivo presentaron ante el congreso de la república el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del estado dos mil veintiuno a continuación le detallamos cómo quedó esta propuesta el proyecto de presupuesto dos mil veintiuno será de noventa y nueve mil setecientos millones de quetzales mientras que el espacio de reactivación económica es de cuatro mil quinientos sesenta punto ocho millones estamos hablando de un presupuesto que ronda alrededor de los noventa y nueve mil setecientos millones de quetzales de los cuales cuatro mil quinientos sesenta millones vienen a ser el capítulo de reactivación económica y social y en el país que está del lado derecho pues vemos también nosotros cómo se distribuye el servicio de deuda la inversión y el funcionamiento para financiar este proyecto de presupuesto se contempla una meta fiscal dos mil veintiuno de sesenta y un mil cuatrocientos veintiséis punto un millones un endeudamiento de treinta y dos mil seiscientos cuarenta y siete punto siete millones entre otros espacios los requerimientos presupuestarios para cada dependencia son para la presidencia de la república doscientos veinticinco millones de quetzales para relaciones exteriores seiscientos uno punto cinco millones mientras tanto gobernación requiere cinco mil novecientos ocho punto ocho millones para el área de defensa dos mil seiscientos treinta millones mientras tanto la cartera del tesoro requiere trescientos setenta y cinco punto seis millones para el área educativa se requieren dieciocho mil seiscientos ochenta y dos punto un millones mientras tanto el área de salud requiere en dos mil veintiuno nueve mil ochocientos noventa y cuatro punto cuatro millones de quetzales el ministerio de trabajo requiere setecientos cuarenta y cinco punto seis millones para el ministerio de economía cuatrocientos treinta y ocho punto siete millones para el área agrícola un mil setecientos ochenta y siete punto ocho millones en el caso de la cartera de comunicaciones se requieren diez mil doscientos cuarenta y dos punto dos millones asimismo la cartera energética está solicitando noventa y cinco punto dos millones de quetzales para el área cultural y de deportes quinientos cincuenta y dos millones de quetzales en el área ambiental se requieren ciento ochenta y cuatro punto seis millones para el ministerio de desarrollo social un mil ochocientos treinta y siete millones de quetzales asimismo la secretaría requieren un mil doscientos noventa y siete punto un millones de quetzales en la reactivación económica se destacan proyectos de salud educación y comunicaciones esto es un resumen de cómo está el capítulo de reactivación económica vemos al ministerio de educación en donde va a ser una inversión en tecnología para los estudiantes a través de compra de computadoras y ipads para la parte de la educación virtual un programa fuerte en remodel en remozamiento de escuelas que esto realmente va a generar pues mano de obra a través de las organizaciones de padres de familia en el caso del ministerio de comunicaciones que es el más fuerte tiene dos mil ochocientos ochenta y dos millones que básicamente consiste en la parte de la litoral del sur ampliación cuatro carriles el anillo sea cincuenta construcción muelle puerto el arenal la ruta express metropolitana el puente belice dos aquí vemos también nosotros en el tema de reactivación económica pues un poquito más detalle que vemos en la litoral del sur pues son los diferentes tramos que se van a hacer y también todo esto tiene que ir acompañado de las normas de transparencia adecuadas porque no solo es dar el dinero y dar el recurso bueno eso oficial no ya el ejecutivo lo ha elaborado lo ha presentado como una petición formal al congreso de la república lo que va a pasar es lo que no sabemos aún sandy porque esto siempre se vuelve un enigma en guatemala definitivamente sabemos entonces que el año pasado no se aprobó el presupuesto este año funcionó el mismo del año pasado correcto y pues siempre es muy complicado julio el tema de la evaluación del presupuesto para la aprobación porque bueno la verdad es de que a pesar de que se buscan esos acercamientos y todo al final creo que no se logra o en los últimos años pues no se ha logrado llegar a ese acuerdo ese consenso para poder aprobarlo este año sin duda que se debe aprobar aunque sea con rebaja como sea pero sin duda no el mismo del año exactamente qué tan conveniente es mantener un presupuesto igual cada año bueno pues nada conveniente y entonces analicémoslo y veamos datos porque esto es importante por favor ahí en pantalla usted los tiene y es que sabe precisamente lo que estamos diciendo en este instante el guatemala año con año en la aprobación final del presupuesto de estado es una situación que se vuelve tortuosa en el congreso de la república donde generalmente pasa lo que decía sandy monroy no se aprueba esto qué es lo que obliga bueno obliga que se utilice el siguiente año el presupuesto que ya es vigente y está existente es decir el que fue aprobado el año anterior limitando al estado definitivamente en su capacidad de acción para ello el gobierno necesita llegar a consensos pero también necesita una discusión técnica tal y como lo estaba haciendo el ministro de finanzas públicas que logre justificar la utilización de estos recursos ante las distintas bancadas del congreso y ante la sociedad guatemalteca definitivamente el gobierno lo que está proponiendo por ejemplo sandy es un presupuesto de 99 mil 700 millones incluyendo 4 mil 500 millones destinados a la reactivación económica le puede parecer usted escandaloso no a ver hagamos bien este análisis definitivamente en los últimos tiempos y bueno en la historia de guatemala es el presupuesto más alto que se ha pedido qué tan diferente es este presupuesto al vigente actualmente son 4 mil 500 millones de quetzales más tampoco es tanto si consideramos lo que panamá lo que costa rica invierten en sus presupuestos o tampoco es tanto si consideramos lo que invierte honduras y el salvador en sus presupuestos que son menores pero tienen la mitad o la tercera parte de la población y del territorio guatemalteco entonces allí vemos que después demandamos salud educación seguridad justicia y un montón de servicios pero que no están garantizados por la falta de financiación exactamente julio sin duda alguna debe haber un incremento en el presupuesto porque aparte de ello recordemos de que está un plan de reactivación de hecho en uno de los capítulos está incluida la reactivación económica nacional y que para eso también se necesitan recursos entonces inyectarle precisamente esa economía para buscar apoyo y para darle ese apoyo precisamente a los distintos sectores que se han visto afectados por la pandemia es decir ahora tenemos esa justificación ese antecedente de la pandemia que se ha registrado y que obviamente por eso también los diputados su análisis deben orientarlo a eso a que ya son situaciones diferentes por ejemplo las que ocurrieron el año pasado por las cuales a lo mejor pues no aprobaron el presupuesto pero sin duda este año si se debe dar una aprobación será una prueba definitivamente para esta novena legislatura ver qué tal resuelve este tema ahora una cosa de cierta es decir ningún país del mundo se esperaba una pandemia con las consecuencias como lo que pasó durante este año con el COVID 19 el impacto en la economía ha sido altamente duro difícil negativo para el caso guatemalteco lo que necesitamos también saber es el tema del fortalecimiento de rubros importantes como educación como salud verdad para ser preventivos en este caso y como los temas de seguridad que son bien pero bien complejos en nuestro país más datos andy por favor adelante julio porque precisamente vamos a notar y vamos a darle a conocer a usted cuáles son esos ministerios entonces que tienen claro mayor número de inversión o mayor presupuesto en este caso para el próximo año eso es importante saberlo véalo por favor usted y analice junto a nosotros a ver qué le parece esta propuesta hecha por el ejecutivo los ministerios con mayor rubro diseñado en el proyecto de presupuesto son los de educación comunicaciones salud y también el de defensa sin embargo se está hablando de una reactivación económica que se pudiera esperar que ministerios como la economía el de trabajo el desarrollo social pues también fuesen beneficiados con una cantidad fuerte de fondos ahí están viendo ustedes en pantalla los rubros de reactivación económica que tú mencionabas andy educación salud agricultura economía comunicaciones desarrollo y obligaciones propias del estado con relación al inde y con relación al tema de vivienda entonces como ya lo dijimos hace pocos días costa rica y panamá manejan mayores presupuestos guatemala tiene realmente que equipararse en no sólo un monto porque no es sólo equipararse por equipararse en calidad pero sobre todo en la calidad de la inversión que va a ser de este dinero los guatemaltecos así que estos cuatro mil quinientos millones adicionales al presupuesto del presente año pues están aquí usted los ve en este cuadro de sinapsis habrá que esperar si se cree prudente oportuno y conveniente y supongamos que se apruebe supongamos que se apruebe la situación es cómo hacer para garantizar la recaudación fiscal necesaria para cubrir este presupuesto y este es el punto importante julio porque obviamente para financiar ese presupuesto ese es un punto primordial también para el análisis en dice entonces el proceso en el congreso con la entrega de este de este proyecto de presupuesto para el próximo año ahora queda en manos de los diferentes diputados en este caso de la comisión de finanzas públicas y moneda del congreso de la república quienes deberán iniciar con el análisis dos meses dos meses que van a ser intensos en esta discusión recordemos que el plazo constitucional para la aprobación del presupuesto vence dentro de casi dos meses que será el 30 de noviembre de este año ahora qué es lo que vaya a pasar de aquí hasta esta fecha es lo que no sabemos así que veremos esa capacidad de convencimiento capacidad de negociación pero por sobre todo después si se aprueba y apruebes lo que se apruebe tendremos que ver la capacidad operativa de inversión de logística financiera de transparencia de también de manejo de los fondos y de los recursos que al final de cuentas terminan siendo de todos los guatemaltecos efectivamente así que inicia se deberá de esta forma pasar a dictamen esta propuesta de presupuesto para la comisión de finanzas públicas y moneda que deberá dar a conocer un dictamen favorable o no y de esta forma entonces conocerse en el pleno para luego aprobar se aprobará este presupuesto tendrá modificaciones seguramente sí hay muchas personas que se escandalizan al escuchar esta cifra no porque parece muy alto 99 mil 700 millones y no estamos diciendo que sea baja lo que estamos diciendo y tratando de analizar es que si otros países que han desarrollado una economía muy fuerte panamá el hub de las américas un sitio de conexión entre lo que es el norte y el sur de este continente americano y costa rica que ha logrado un desarrollo importante lo han hecho y están invirtiendo a 50 por ciento más o casi el doble de este presupuesto en el caso panameño entonces lo tiene que repensar guatemala por una situación guatemala el país más importante de la región centroamericana la economía más fuerte de esta región pero que se ve seriamente afectada en ese tema económico precisamente por la competencia en este caso positiva que realiza tanto panamá como costa rica como estado bueno concluimos entonces el análisis seguramente vamos a seguir hablando porque el tema apenas inicia pero vamos a hacer una pausa al regresar hablaremos julio acerca de una solicitud que el gobierno de guatemala va a realizar precisamente ante la onu en beneficio de un país amigo así que si usted quiere saber de quién pues no se vaya ya vamos a volver regresaremos y usted lo escuchará mientras tanto sólo recuerde algo que nosotros aquí a esta hora somos a la medida que nos vemos en el próximo video y y y y y y y y